Y bueno pues amigos como todos bien saben el día de hoy va a estar llegando lo que sería la torre angelical para nuestra región y es que de acuerdo a lo que sería la agenda semanal nos notifican lo que sería esta torre angelical la cual nos trae como premio principal lo que sería el sec angelical femenino junto con ello tenemos lo que sería el sec angelical masculino y también tenemos una skin masculina que van a poder visualizar por ahí y también nos están implementando lo que sería la llegada de los zapatos astros o zapatos angelicales como muchos le llaman que si amigos prácticamente esta sería la bolsa de premios oficial para nuestra región bueno de hecho la bolsa de premios se viene demasiado cargada ya que nos traen lo que sería ambos sec angelicales tanto femenino como masculino que de hecho para las personas que se estén preguntando cómo es que estaría funcionando esta torre angelical pues por aquí les paso a mostrar lo que sería este pequeño clic que si amigos efectivamente esta torre angelical ya se estuvo implementando el año pasado para nuestra región en la cual también nos implementaban la llegada de ambos secs tanto el sec masculino como el sec femenino que van a poder visualizar por ahí aunque hay un punto muy importante que tomar aquí y es que al lado izquierdo ustedes van a poder visualizar lo que sería tanto una gorra masculina una gorra femenina lo que sería una camiseta femenina y una camiseta masculina angelical que si amigos lamentablemente nos estuvieron implementando por parte lo que sería pues este sec angelical en mi opinión personal no me gustó porque dentro de la bolsa de premios nos mostraban lo que sería los pantalones angelicales masculinos que si amigos dentro de la bolsa de premios al parecer va a estar llegando de la misma manera en esta ocasión y junto con ello por ahí van a poder visualizar también lo que serían los pantalones angelicales femeninos que si la verdad se llegara a implementar de esta manera pues la verdad sería una completa estafa lo que sería el evento en lo personal espero que esté llegando el paquete completo ya que si va a estar llegando de esta manera en lo personal no creo girarle porque pues se va a ir demasiados diamantes en lo que sería este evento creo que muchos de ustedes recordarán lo que sería este evento de igual manera para las personas que aún no recuerden lo que sería el evento pues de igual manera se los paso a mostrar para que tomen en cuenta lo que sería esta torre angelical que si amigos va a estar funcionando de la misma manera en la cual tenemos lo que sería esta mochila que podríamos estar intercambiando tres objetos por un giro totalmente gratis que de hecho pues no está tan gratis porque tendríamos que estar consumiendo lo que serían nuestros diamantes que como van a poder visualizar por aquí yo le di un giro de 79 y lamentablemente pues no corrí con buena suerte como pueden visualizarlo la verdad en este evento creo que si no me estoy equivocando me estuve gastando alrededor de 1000 diamantes para poder conseguir solo la skin femenina o el sec femenino que de hecho por ahí le dio un giro de 19 y no me dieron nada bueno sin embargo van a poder visualizar por aquí que la verdad pues corrí con mala suerte aunque en este giro que di de 79 van a poder visualizar que me dieron dos tokens lo cual pues fue demasiado épico aunque pues siempre garena frifere te suele ilusionar con los primeros giros y ya lo que serían los dos últimos giros siempre te suele estafar con lo que sería el evento así que pues en lo personal yo no creo que le vaya a estar girando en caso de que la vayan a estar implementando de esta misma manera así como lo están visualizando en la cual implementaron cada una de las partes de las skin angelicales que la verdad pues no lo veo tan épico de hecho me gustaría que puedan implementar todo el paquete completo pero de igual manera les paso a notificar rápidamente por aquí lo que sería esta mochila en la cual ustedes tendrían que estar seleccionando lo que serían alguno de los objetos para que puedan intercambiarlos por giros totalmente gratis que como ya les acabo de mencionar no serían tan gratis porque de igual manera para poder obtener lo que serían estos objetos tendrías que estar consumiendo lo que serían tus diamantes y efectivamente van a poder visualizar de que corrí con malísima suerte bueno la verdad no corrí con buena suerte ya que pues me estuve gastando alrededor de mil diamantes solo para poder conseguir lo que sería el sec femenino no pude conseguir el sec masculino sin embargo también les voy a pasar a mostrar lo que sería este otro pequeño click en el cual les muestro lo que sería el anuncio que estuvo llegando dentro del juego el cual nos decía que el giro de uno tendría un costo de 19 diamantes y el giro de 5 tendría un costo de 79 diamantes cabe mencionar que serían los mismos precios que van a estar llegando el día de hoy para nuestra región para que no me encuentra lo que sería yo el cual de hecho por aquí les pase a mostrar lo que sería otro pequeño click este pequeño click le pertenecía a otra región no era de la región de sudamérica ni mucho menos de la región de eeuu sin embargo como van a poder visualizar por aquí en esta ocasión si nos implementaron lo que sería el paquete o el sec femenino completo como lo van a poder visualizar el cual nos incluye lo que sería tanto pantalones angelicales como camiseta y lo que serían zapatos y junto con ello van a poder visualizar lo que sería el sec masculino que si amigos el sec masculino también estaría compuesto tanto por pantalones angelicales como por una chaqueta angelical una gorra angelical y lo que serían los zapatos angelicales que van a poder visualizar por ahí que no serían los zapatos astros sino que serían los zapatos angelicales tal cual lo pueden visualizar en esta ocasión pues esto se estuvo implementando en otra región lamentablemente para nuestra región no se estuvo implementando de la misma manera pero pues para el evento que se va a estar liberando el día de hoy para nuestra región tenemos buenas expectativas de que se esté implementando de esta manera ya que muy aparte de lo que serían estos dos paquetes angelicales también se va a estar implementando lo que sería el otro paquete masculino que de hecho por aquí les voy a estar mostrando lo que sería el pequeño clic como pueden visualizar este sería otra de las skins que van a estar llegando dentro de la bolsa de premios en lo personal no me gustó tanto lo que sería el skin sin embargo de igual manera se las paso a notificar regresando con lo que sería esta torre angelical que se estuvo implementando en otras regiones van a poder visualizar que tenemos como premio principal tanto el paquete masculino como el paquete femenino en la parte de arriba que si amigos tendríamos que estar consiguiendo un total de 5 tokens para poder reclamar lo que serían estos premios si Garena Free Fire lo llegara a implementar de esta manera realmente yo si le voy a estar girando lo que sería el evento y de igual manera yo le recomendaría a ustedes que traten de girarle que por cierto por aquí en esta región nos implementaron la llegada de la pared glu angelical la cual de hecho no se ha notificado de que vaya a estar llegando para nuestra región sin embargo pues esperemos que esté llegando que de hecho también nos implementaron lo que sería un emote el cual no se si voy a estar llegando pero por ahí van a poder visualizar lo que sería la temática del evento el cual de hecho en esta región nos mostraban dentro de la bolsa de premios lo que serían los pantalones angelicales que si amigos en esta ocasión solo nos implementaron unos pantalones angelicales como van a poder visualizar por ahí ya que el paquete completo de la skin femenina y tanto la skin masculina pues ya incluían lo que serían los pantalones angelicales sin embargo muy aparte de ello implementaron también lo que serían los pantalones angelicales por separado en la parte de la bolsa de premios para que tomen en cuenta lo que sería ello así que probablemente de esta manera también esté llegando para nuestra región en la cual estén implementando los paquetes completos en este caso en esta región me dieron un giro de 0 que de hecho no tuve que gastar ningún diamante sin embargo ya el siguiente giro tendría un costo de 19 diamantes el giro de 1 y el giro de 5 tendría un costo de 79 diamantes y de igual manera por ahí van a poder visualizar lo que sería la mochila la cual nos va a permitir poder intercambiar 3 objetos por un giro totalmente gratis que de hecho pues esperemos que esté llegando de esta manera también para nuestra región que de hecho regresando por aquí lo que sería la agenda semenal también el día de hoy tendremos una recarga angelical la cual nos trae lo que sería un skin de mochila de alas y también tenemos un skin de la nueva mascota un evento de recarga de un solo diamante para poder obtener lo que sería la nueva mascota y junto con ello también tenemos lo que sería el acceso previo al hiperlibro de revolución y también tendremos lo que sería un descuento de tokens de hiperlibro para que tomen en cuenta lo que sería esta información que de hecho ya tenemos información acerca del acceso del hiperlibro el cual de hecho se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez ya que nos ha pasado lo que sería esta información y es que efectivamente el acceso previo del hiperlibro tendría un costo de 100 diamantes que van a tener que comprar lo que sería prácticamente el hiperlibro el cual va a estar disponible a partir del día 8 de julio y va a estar finalizando el día 14 de julio cabe mencionar que solo estaría disponible por 6 días consecutivos para que puedan comprar lo que sería el hiperlibro por un costo de 100 diamantes y de igual manera notificarles que pues efectivamente el día de hoy estaría finalizando el evento de recarga de un solo diamante el cual van a poder visualizar por aquí de que efectivamente nos notifican que va a estar finalizando el día de hoy 7 de julio así que tienen hasta el día de hoy para poder recargar lo que sería un solo diamante y de esta manera poder obtener lo que sería el hiperlibro totalmente gratis ya que si lamentablemente no realizan esta recarga el día de hoy lamentablemente ya para el día de mañana vamos a tener lo que sería el hiperlibro con un costo de 100 diamantes así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like